Oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del barriquín, huraño como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo, sin ti. Más triste que un torero, al otro lado del telón de acero, así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido como un viejo que pierde al tute.